Y bueno, antes de empezar el video les quiero recordar que tiene mi tienda de celia en la descripción a primera línea O no sé a qué línea estará, pero bueno, tiene en la tienda de descripción donde estoy vendiendo Spotify Premium a tan solo un dólar Minecraft Full Access a solo 2,99 Minecraft Windows 10 a tan solo 2,95 También estoy vendiendo Netflix Autorrenovable También estamos vendiendo Minecraft NFA a tan solo 0,50 Que la verdad esto es prácticamente un ofertóncísimo, o sea Pero bueno, vamos a empezar con el video ya Muy buenas a todos chicos y chicos de Geometry Dash Y el día de hoy vamos a jugar Geometry Dash Irnos acá, después irnos a Facturet y vamos a jugar unos cuantos niveles de Facturet A ver si puedo ganarme unas pocas estrellitas carnal Porque o sea, tu ves esta cuenta 366 No, no está bonito, bonito estuviera si fueran 400 Así que yo quiero subir a 400 Yo sé que soy muy manco y me va a costar demasiado ganar un nivel Pero bueno, yo lo voy a intentar ya que bueno Ya las FPS no es lo que importa Sino lo que importa es la precisión Que les gustan los cofres Hay que abrirlos para que los lectores disfruten con ese sonidito de los cofres Que bueno, no sé por qué ahorita no ha sonado Voy a proceder también a abrir cofres de Demon Que son estos los que voy a subir un poquito del CFD Que lo voy a poner en plan así Y vamos a irnos por acá En los cofres No, por donde es que se iba Por acá O sea, vamos Por acá Y acá estamos en los cofres del demonio No sé cómo se deberían llamar Vamos a pasar a abrir unos a ver si no está con icono Este que está acá Por favor, yo creo que me toco un icono Dos estrellas Mírate Si quieres te doy también dos puñetazos, eh Por favor, este por acá O me toca algo bueno Veinte diamantes A ver chicos Por la suerte de Jesus Este que está acá Y me toco un icono Pim, pam, truco, truco Bueno, yo mejor me suicido, ¿no? Bueno, vamos a jugar Un nivel aquí que se llama The Shale Es un nivel que había desblocado hace tiempo Y quería traérselos para jugarlo Vamos a jugar Ya yo lo he pasado Pero quería grabarlo en cámara O sea, grabarlo en cámara ¿Cómo más se graba? Venco Vamos a armármelo a partir de ahora, ¿ok? Ok, ya esto es prácticamente el final Y básicamente ese es todo el nivel El nivel Bueno Es un nivel creo que easy No lo sé No está categorizado No tiene categoría Ya que bueno Es un nivel así Tal cual No se lo explica por nada Vamos a irnos Ahora Por los Features Que por acá Como pueden ver Aquí hay muchos Easy Demon y tal Bueno, yo ni siquiera me pasó un Harden Me va a pasar un Easy Demon Sí, claro En mis sueños Voy a pasarme este nivel Que es easy Ya lo sé Es easy Venku Por favor, Venku Es easy Cualquiera se lo pasa Bueno, es verdad Es verdad Cualquiera se lo pasa Pero yo Soy muy manco Y tengo tiempo Si por favor metidas Así que voy a proceder A descargar la canción Y después A jugar el nivel Porque Ya lo digo O sea Es easy Pero puede que me cuesta Ya que estoy volviendo Es una materia Así que Volvemos Enseguida Ok chicos Musiquita descargada Vamos a proceder A darle al querido Low Detail Mod Es el querido Suculento Low Detail Y vamos a empezar el juego A ver que nos cuenta Dan Finn Se llama este juego Ok Ok El nivel está super genial O sea Es en plan Futurista Y la musiquita Ojo que Es un rolón La musiquita Genial La musiquita Genial Ok 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 El nivel O sea El nivel Si tiene partes Que tienes que saltar Y todo eso Que tienes que moverse Pero bueno Esto el nivel Dato que quiero decir No voy a decir Que si Probablemente no va a ser Propos Pasamos un nivel así Y me llaman Al teléfono Esto es un clásico No es un clásico El mundo A veces Da señales De haberse vuelto loco Bueno Nivel de mantra Vamos a ver Si podemos pasar Este nivel Como pueden ver Vamos evolucionando Actriz Streaker Pin Pan Truco Truco Nivel de mantra Y bueno Es normal La verdad Este ya no creo Que vaya a ser Autos Si es normal No va a ser Autos Nunca Un easy De repente Puede ponerse Autos Vamos a activar El subcrito Load Nitel Mode Suscríbete Ahora y dale like Y Quiero aclarar una cosa Quiero niveles Con muchos colores Y tantos efectos visuales Me hace muy difícil De pasar Porque es que No lo entiendo mucho No sé dónde Hay que saltar Ni nada Esa cosa Pero bueno Recuerda Suscribirte Abajo Y vamos a darle Play A ver Ya tiene muchos efectos Pero bueno Tantos efectos Amigo Tantos efectos Ok amigo Que es esto Bueno Hasta ahora Normal Lo pillas Porque el nivel Es normal Que buen chiste Ven Bueno Vamos a disfrutar Del nivel La cancioncita Todo esto Ok Está un poquito hardcore Porque me baja mucho El FPS Aquí Ok El nivel está genial Chicos El nivel está genial La música 10 de 10 Música 10 de 10 Chicos Está muy genial Está muy genial El nivel Está muy genial Se buggeó Se buggeó Con el icono Que virgen Tres estrellas Tres estrellas Tres estrellas For my body Tres estrellas Tres estrellas Tu nivel es más o menos Genial Es muy más o menos Genial Yo ni se lo que he dicho Pero bueno Vamos con otro nivel Bueno chicos Aumentamos la dificultad Un nivel hard De 4 estrellas Es un nivel hard Lo se Los niveles hard Si me ponen La piel nerviosa Y el nivel se llama Hopelessness Bueno Si yo lo pongo Sería Hopelessness Conoce como se diría Pero tiene 17.000 descarga Y parece que la canción Es de sad Porque es sadness Y obviamente Parece que es sad Así que vayan a la cocina Busquen subcloros Un vaso de vidrio Y Sirvanse perros Que empezaremos Con el nivel Play Un vaso de vidrio Un vaso de vidrio Ok Esta vez si Esta vez si Esta vez si Perfecto Esta vez no lo voy a cagar Pero no en el lenguaje Porque de todas maneras Youtube no me va a desmonetizar Escribido verdad Youtube mi amigo Youtube no me lo va a desmonetizar Porque diga palabras así Verdad Youtube Verdad que si Youtube A que si Youtube A que si Ok A ver Donde había fallado yo antes Ya ni me acuerdo Donde había fallado Espero que no haya fallado en un lugar Oh oh ok 92% Ok vengo concéntrate Clic acá Déjate llevar Déjate llevar Ok aquí Clic 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 Esto es una navecita Si Si por dios Gracias Osea El tiempo que he estado acá El tiempo que he estado acá Así en la cara le hago a ese señor cuando lo vea Pero bueno El nivel ha estado bien El nivel ha estado bien Creo que es el último A no ser A no ser que yo vaya Acá y ponga en Search Ponga Ja 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 En Demon Y ponga Stream Demon Ja 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 Y le den en Search Y Bloodpad Ja 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 1% Ja 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 En Gettin Ja 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 Bloodpad Mira Bloodpad Mis huevos Bloodpad Ese me lo paso en un momentito Ja 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 Play Ja ja Volvemos en 7 años Truco Truco Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden dejarme Subir la like Compartiendo sus amigos En los amigos En los amigos En los amigos En los familiares Y nos vemos en este video Adiós